Aunque el binomio realmente comenzó en diciembre de 1946, San Lorenzo de Almagro con Pontoni y Martino dio una auténtica exhibición en la península ibérica. España miraba recelosa la calidad argentina hasta que decidió que lo mejor era verle semana tras semana por los campos españoles. Así llegó Alfredo Di Stéfano, que a base de goles y levantar títulos se hizo un hueco en el corazón de los madridistas. Toda una vida sobre el césped que tuvo su continuación en el banquillo. De Carniglia aprendió a ganar, algo que también supo hacer el Toto Lorenzo, que llevó al Atlético de Madrid de Luis Aragonés al subcampeonato de la Copa de Europa. Elenio Herrera en varios clubes vio cómo Mario Kempes se hinchaba a marcar goles en el Valencia. A los argentinos hay que agradecerles demasiado. Cómo si no explicar lo que significó Diego Armando Maradona para el fútbol. También le pudimos disfrutar en España. En Sevilla dejó detalles. Y en Barcelona algún que otro momento imborrable para los amantes del balompié. Y todo bajo la batuta de César Luis Menotti. Fernando Redondo creció en Tenerife. Y se hizo adulto en Madrid. Donde nos regaló jugadas para el recuerdo. Una trayectoria similar a la de Valdano y Capa. Simeone siempre apuntó maneras. Algo parecido al Monoburgos. Normal que juntos formen otra notable pareja en los banquillos. Hay que agradecer también que un ídolo de Boca cambiara de continente para asumir el 10 del Barça primero. Y luego convertirse en referencia del Villarreal. Pero si hablamos de agradecimientos en esta relación entre Argentina y España, hay que hacer una parte con Leo Messi. Porque nos dejó un gol para la historia. Y una historia por cada gol. Por su hambre y sus ganas de seguir siendo el mejor. Y sobre todo por acercarnos día tras día a aquel amor por una pelota de la que España quedó enamorada hace ya muchos años. Porque el fútbol español es hoy lo que es, gracias en parte a toda la herencia argentina que ha enriquecido nuestro fútbol. ¡Gracias!